Muy buenas tardes, nos encontramos con Javier Maraví. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mavien. Muchas gracias por esta entrevista a ti, Nikita. Javier, cuéntanos, ¿qué te motivó a crear el Centro Cultural Huaytay, que este año cumple 25 años? Bueno, ese es un producto de un proceso que venimos ya realizando hace muchos años, una actitud de poder hacer arte desde muy niño y compartir muchas experiencias y ahora ya con el Centro Cultural a volcar las todas esas experiencias que uno ha bebido desde niño, como teatro, música, danza, artesanía y muchas cosas más. Y todo eso que uno ha bebido ahora lo estoy volcando en el Centro Cultural. Y sin pensar, tenemos 25 años ya con una organización bastante grande donde ya hay teatro, hay música, hay títeres, hay batucada, hay pasacalles, hay obras de formato grande para espacios abiertos. Entonces, todo ese producto lo tenemos ahora como presente y vivimos además nosotros de ese mismo trabajo. ¿Cuántas personas conforman el Centro Cultural? En el Centro Cultural, básico, básico, somos seis personas. Luego, alrededor de ellos tenemos chicos que han venido como creciendo, ¿no? Desde muy niños y ellos son alrededor más o menos de 20 personas. Luego de ahí, hay todavía otros niños que se van acercando, ¿no? Con todos ellos llegamos más o menos unos 35 personas que estamos en el Centro Cultural, ¿no? Muy bien. Y estas presentaciones de batucada, de teatro que ustedes realizan, ¿en dónde lo efectúan? En colegios, ¿verdad? En su gran mayoría nosotros tenemos una difusión en colegios. Sin guitarra o otros espacios como parques, plazas, teatros, que siempre también nos llaman o tenemos algunas temporadas también. Pero en su gran mayoría nosotros vamos a los colegios. Ese es como el fuerte del Centro Cultural. Y además es como una actividad que nos ha mantenido durante todos estos años, ¿no? Y es un mercado que además ya nos conocen, hay profesores, hay directores que nos conocen, saben de nuestro trabajo y cada año nos van pidiendo obras, ya sea obras que no han visto y obras que a veces acabamos de estrenar, ¿no? Y toda esa experiencia que tú tienes también en teatro para escolares lo ha volcado en un libro, ¿verdad? Sí. Acabo de editar otro libro de obras de teatro escolar. Ahí hay obras tanto de teatro, de títeres, y destinadas para inicial, para primaria y para secundaria. Son obras que podrían los profesores trabajar con sus alumnos, trabajar en sus centros educativos, ¿no? Es una herramienta básica para poder que el profesor, ya sea de arte o literatura, alguien pueda volcar en sus alumnos y así poder trabajar el arte con los chicos, ¿no? En este caso, en este caso, el teatro específicamente, ¿no? Ellos encuentran ahí narraciones, cuentos, guiones. ¿Qué es lo que has expresado en tu obra? Ahí hay siete obras. Hay cinco obras de teatro y hay dos monólogos. Y en su gran mayoría son las primeras obras que he podido estrenar ya. Son obras trabajadas, son obras ya estrenadas como teatro en sí, ¿no? Y esa síntesis de poder luego tener como literatura, lo he podido ya editar en este libro, ¿no? Y como digo, es una herramienta ya pensada, ya trabajada, ya experimentada para que un profesor pueda tranquilamente trabajar con sus alumnos o sus niños, ¿no? Esta obra son las primeras experiencias que tuve yo con el grupo y que lo he llevado a la escritura. Porque en realidad, en su gran mayoría, nosotros trabajamos en creación colectiva. Pero en este caso, también tengo este papel de autor. Entonces, hago la posibilidad de poder plasmar en un libro para que pueda quedar así también un material para otros directores, otros profesores, ¿no? Que puedan también seguir haciendo teatro, tomando como base este libro, ¿no? Interesante. Javier, y ya que hablamos de teatro, nos gustaría a partir de tu experiencia, tus conocimientos, ¿qué importancia tiene el teatro para la formación de la persona? El teatro creo que es lo más importante que pueda tener como experiencia cualquier persona. A veces decimos, no, todavía el niño, el niño. No, yo creo que toda persona es importante que tenga esta posibilidad o esta experiencia de teatro. Uno, el teatro está ligado completamente al arte. Y el arte está ligado a la persona. Y eso, por eso es que creo que es bien importante, ¿no? Que toda persona tenga una experiencia teatral. Ahora, incluso nosotros pensamos y decimos que todo profesional debe actuar con arte. Todo profesional. Porque el arte está ligado con las cosas básicas que tiene el humano. No sé, por ejemplo, el orden, el ritmo, ¿no? La confianza, la comunicación, el poder esplayarse, el poder comunicarse, el poder relacionarse con las otras personas. Son cosas muy básicas que tiene que tener el humano. Si no tienes experiencia, tiene dificultades más adelante en su profesión. Entonces, uno que no ha tenido experiencias con teatro o arte, va a ir pensando tal vez muy fácil la vida. Es decir, no va a ser un hombre que piense en su prójimo, que piense en el amigo, que piense en su familia, que piense en su comunidad y que piense además en su país. Teniendo toda esta experiencia, sí va a ser un hombre que puede pensar en los demás humanos. Y creo que además de la gran falta que nos hace en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en todo el mundo, esta calidad humana que debe tener este nuevo hombre de nuestro tiempo de ahora. Interesante las reflexiones que nos trae Javier. Finalmente, me gustaría saber tu opinión sobre la industria cultural en nuestro país. ¿Existe? ¿No existe? Bueno, de hecho existe como industria cultural, lo dice el Ministerio de Cultura. Tenemos un ministerio y ellos plantean este nombre de industria cultural. Existe, pero en mi caso no estoy tan de acuerdo con este nombre que se le pone como industria cultural. Por la razón que hace ver tal vez algo mucho más, tiene que ver mucho más la industria, creo, con la producción en serie, una producción pensada en la comercialización, una producción más pensada tal vez en el dinero, ¿no? Y yo no estoy tan de acuerdo en eso. Creo que el arte tiene esta otra posibilidad, este otro camino de trabajar con el humano. Y al trabajar con el humano no puede estar pensando en la comercialización. Eso es bien grave, ¿no? Es decir, yo no puedo estar pensando en mi hijo en que tiene que tener una profesión buena para que después, cuando yo soy abuelo, que me mantenga, mi hijo que me responda. No, yo doy, yo doy la posibilidad, yo comparto la posibilidad, ¿no? Y si cuando comparto además con verdad, con pureza, ese hijo, ese niño va a saber corresponder tranquilamente sin pensar en que cuánto yo voy a sacar o cuánto me va a dar mi hijo después o cuánto, no sé, es decir, cuánto mi pareja me va a responder, cuánto el vecino me va a apoyar. No, no puedo con eso. Soy un hombre que tengo que dar, dar. Porque cuando uno da, la vida tranquilamente también te responde. Y en ese aspecto hay dos experiencias grandes que tiene nuestro país. Acabamos de tener una alcaldesa quien se ha preocupado por el arte y ahí se ha podido incrementar o realizar o cumplir un proyecto de cultura viva comunitaria, que es otra manera de poder acercarse al ciudadano, ¿no? Una gestión que piensa, que también su pueblo piensa, puede opinar, puede aclarar y entonces recibe las opiniones de su pueblo y luego procesándolas devuelve. Entonces hay una comunicación, hay una comunicación horizontal del trabajo cultural que se hace. Lo mismo también acaba de aprobarse un proyecto de puntos de cultura del Ministerio de Cultura mismo, que es otra experiencia parecida. Es otra experiencia donde están muchas organizaciones de todo el país, además, que vienen trabajando un proyecto cultural que está mucho más ligado a sus comunidades, a su sociedad, a sus vecinos, a su pueblo, a su distrito, ¿no? Entonces, igual, pasa ahí una relación mucho más horizontal de la necesidad cultural que tiene que tener nuestro país, ¿no? No solamente pensar que la cultura viene de arriba. El ciudadano también tiene cultura, también piensa, también razona, también hay que darle la oportunidad para que él pueda relacionarse así con su comunidad, con sus vecinos, con su distrito. Y creo que es bien importante que se haya aprobado esta ley de puntos de cultura, que acaba de ser casi flamante esta ley, ¿no? Y esperamos ahora, con puntos de cultura, que no muera además, como ha muerto Cultura Viva Comunitaria con la gestión de Susana, ¿no? Es decir, ahorita hay otra gestión que no quiere reconocer este programa, esta ley que se aprobó de puntos de cultura viva comunitaria, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por compartir estos conocimientos y experiencias con nosotros, Javier. Muchos éxitos. No, más bien, gracias. Gracias a ti. Gracias.